Imaginaos que la memoria RAM es esta santería que tengo aquí detrás, que es una memoria RAM grande, tengo espacio para muchas cosas. Cada vez que yo quiero algo, voy a la RAM, lo cojo y vengo. He tardado un tiempo, a lo mejor he tardado 3 o 4 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la caché? Cosas que yo voy muchas veces a buscarlas, la misma cosa lo que hace es guardarla un poquito más cerca. Porque cuantas más veces la consulte, más cerca la voy a tener. El caché L1 sería mis manos. Algo que yo consulte todo el rato, como puede ser el móvil, yo tardo a lo mejor medio segundo en cogerlo. Si yo me lo dejo en la mano, que sería la caché L1, tardo 0,1 segundos a lo mejor en girar. Ya he ganado tiempo. El caché L2, esta mesa. Todo lo que yo tenga en esta mesa, que quiero coger el metro, lo tengo aquí al lado. No tengo que ir a la estantería a buscar el metro, porque tardaría mucho más. Tengo espacio para un metro, otro ratón, para lo que sea. Luego viene el caché L3, que es más grande. Equivaldría aquí, al lado mío de mi mesa, una cajonera que tengo, el altavoz este, que me cabe en tres cajones, bastantes cosas. Pero sigue siendo más cerca la cajonera, aunque sea mucho más pequeña, que la memoria RAM, que está aquí detrás. En la mano, tardo 0,1 segundos. Lo que hay en la mesa, tardo medio segundo. Lo que está en la cajonera, a lo mejor tardo dos segundos. Lo que está aquí detrás, a lo mejor tardo cinco. Que sería la memoria RAM.